10 10 10 11 12 14 15 15 16 18 18 18 19 20 20 20 20 20 22 22 23 24 25 27 26 26 27 27 27 27 27 27 28 25 27 30 25 30 De vuelta del cementerio. De vuelta del cementerio. Hora de pelear. ¿Quién es esto? Aún no es hora de irme por el ocaso. Me vendría bien un poco de aire. Esto no me afectará. ¿A las tesoras de salvar al mundo? ¡Apela! ¡No asustemos! ¡No asustemos! ¡No asustemos! ¡No es tu especula! ¡No! ¡No es tu especula! ¡Si porque долларов.... ¡No podriemin souffas! ¡Leon种! ¡Ah! este fue que entre las 중에waran losふふjos. ¡Vamos! ¡Abrazar! ¡Enfrenta tu destino! ¡Enfrenta tu destino! ¡Avenade! ¡No pierdas la calma! ¡Tú puedes! ¡No pierdas! ¡Toki está en riesgo! ¡No pierdas! ¡Gracias, compañero! ¡No supera mi mule! ¡Este juego es difícil! ¡Este juego es difícil! ¡No pierdas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!